A la semana se tienen agendados más de 20 matrimonios todos los días, de lunes a viernes en la oficina y el día sábado a domicilio. Tenemos una carga de trabajo muy saturada e invitamos a los ciudadanos que acudan con tiempo a reservar su fecha, ya que por lo pronto pues tenemos todo el mes de julio que está saturado. Si las personas tienen contemplado casarse en agosto, septiembre, con todo gusto pueden venir, les damos la información y que se pueda reservar la fecha que ellos quieren. Ahorita estamos teniendo la situación que en el municipio de Tijuana no hay fechas disponibles y se extienden hasta agosto, septiembre y todos por la cercanía de los municipios acuden y les damos la atención. Entonces, en ese sentido, pues se satura Rosarito. Tenemos julio y agosto lleno. Bueno, no lleno, pero sí hay espacios disponibles hasta el mes de agosto. Y los requisitos son muy sencillos, actas, identificaciones, análisis de sangre y dos testigos. Si no tienen hijos en común, pues previa cita en el DIF para las pláticas prematrimoniales. Tenemos registrados aproximadamente con un reporte que acabamos de emitir a la dirección, 18. 10 parejas de mujeres y 8 de hombres. Los invitamos para que cuando acuden aquí al registro civil, la sala de matrimonios está muy pequeña y les hacemos la invitación para que sean máximo 10 personas, que son los contrayentes y los testigos y 4 personas más. Evitar que vengan adultos mayores o niños y que no esté tan saturado porque no pueden ingresar más de 10 personas porque la sala de matrimonios es muy reducido el espacio. Que los invitamos para que acudan por los servicios del registro civil, actas de nacimiento locales, foráneas. Ahorita estamos teniendo las actas que a los adultos mayores para un trámite de bienestar o de alguna pensión que están tramitando ahorita. Como son actas de 1960, 1957, 58, la mayoría están en manuscrita y ellos dicen que quieren un acta nueva. Entonces, las actas nuevas tienen que estar en el sistema nacional con un código QR. Entonces, al momento de que esas actas tienen que estar en el sistema para poderlas imprimir aquí, si no, hablar al lugar de origen, ya sea Chiapas, Oaxaca, Guerrero, nosotros le proporcionamos un número o les ayudamos a marcar para que puedan estar sus actas aquí. Esas actas cuestan 375 por ser foráneas. Si son de aquí de Baja California, 197 pesos.